El es vrai que me llamé y me demanda souvent Y Luigi, ¿por qué te voy a pagar la cerveza? Y yo dice sí, yo voy a la cerveza Me la cerveza, mexicanos México, la cerveza, mexicanos Eh, ¿tú te ves, amigos? Hola Sante, hola Una cerveza especial Todo bien Hasta antes